Buenas tardes, nosotros somos el Grupo Árabe y les venimos a hablar sobre los datos personales. Por ejemplo, no darte un nombre extraño raro, el número telefónico, este cur, bueno, cosas así, porque podrían extorsionar a nuestros padres diciendo lo que nos tienen y cobrándoles dinero para que nos devuelvan mientras nosotros estamos en el lugar. Son nuestros nombres, nuestros apellidos, nuestra dirección, nuestros teléfonos, la colina en donde vivimos. Cuando vayamos a una parte y nos quieran robar o secuestrar y que nos pidan nuestros datos, podemos poner otros falsos para que no hagan la broma de que nos están secuestrando y así. Y cuando hagamos un video para enseñarles que hacer otras cosas a los demás, cubrirnos el rostro con máscaras, editar el video o ponernos alguna ropa. Buenas tardes, amigos de YouTube. Hoy vamos a hablar cómo cuidar tus datos personales. No pones tu celular en la calle porque te puedes tirar y otros pueden abandonarlos y robar tus fotos. Pueden robar tus fotos, pueden utilizar tus fotos con males usos, pueden extorsionar a tus padres para robarte dinero, pueden robar toda la información que tienes en tu celular. Los contactos de otras personas pueden también extorsionar a tus padres, de tus amigos. Por eso es malo utilizar el teléfono en las calles. Muchas gracias por ver este video. Me dan muchos likes. Recuerden ver este contacto de sus datos personales. Gracias.